La Fundación Primatiali Sede Estoletana y la Junta de Comunidades han firmado un convenio de colaboración de cara al VIII Centenario de la Catedral Primada. La colaboración institucional entre ambas entidades incluye la realización de una gran exposición en el año 2026. El señor arzobispo de Toledo, el deán del Templo Primado y el Gobierno de Castilla-La Mancha han ratificado su colaboración para trabajar juntos en este proyecto y en otros que surgirán a lo largo de los meses. Es punto de llegada, pero yo creo que también es punto de partida. Es decir, no se agota ya con decir, bueno, ya hemos cumplido el expediente. Vamos a seguir con iniciativas de mil formas en la cual yo sé que vosotros estáis dispuestos no solo a colaborar, sino a integraros también. El convenio ratificado entre la Fundación Primatiali Sede Estoletana y la Fundación Impulsa prevé la realización de una gran exposición que supondrá un hito en la conmemoración de este centenario. Vamos a hablar de una exposición que estará a la altura de lo que significó la del Greco o de lo que significó la de Carolus hace ya muchos años, de una gran envergadura para Toledo. Y por tanto, esperamos que sea, como las anteriores, un punto de inflexión también importante para la economía de la ciudad y su imagen en España y en el conjunto del mundo. El señor arzobispo de Toledo ha dado la bienvenida a esta colaboración que se inscribe dentro del clima de cercanía y colaboración entre la Iglesia Toledana y el Gobierno de Castilla-La Mancha y que tiene a la Catedral como centro cultural, patrimonial y espiritual. Lo que queremos mostrar en la exposición es que este convenio promoverá para el año 2026. Será una muestra que probará fehacientemente que nuestra Catedral sigue siendo un factor de desarrollo económico, cultural y pastoral, revitalizando así la función para la que fue creada, dejando un legado precioso para las futuras generaciones. En la firma del convenio han estado presentes también los canónigos Juan Miguel Ferrer y José Antonio Martínez, por parte de la Fundación Primatial y Sedes Toletana, el consejero de Educación Amador Pastor y miembros de la Fundación Impulsa, junto a otros del Comité Científico, que se encargará del diseño y la organización de esta exposición que se inaugurará el próximo año 2026.